Música Nos encontramos de nuevo en una misión de nuestro magazín informativo Así Jugamos Acompáñenos y conozcan las últimas noticias de esta semana Jugada número 1 Y culminaron las vacaciones recreativas Muchos niños de nuestro municipio fueron partícipes de ellas Allí pudieron experimentar juegos maravillosos y pudieron divertirse sanamente Esto se llevó gracias a la policía Prezi, a los sectores deportivos Y a todas las personas que se la jugaron por la niñez Muchas gracias Jugada número 2 Durante las últimas semanas los presidentes y delegados de las juntas de acción comunal del municipio Se estuvieron capacitando en diferentes temas de acuerdo a sus funciones Esto como preparación para las elecciones de Aso Comunal que están prontas a iniciarse Agradecemos al alcalde William Palomino, a la Secretaría Privada de Gestión del Riesgo Aso Comunal y diferentes funcionarios de la Gobernación del Valle por acompañarnos en este importante proceso Jugada número 3 La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente está realizando un proyecto para todos los cacaboteros de nuestro municipio Así que si te interesa esta información dirígete a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Que se encuentra contigo al supermercado Merca Plaza Jugada número 4 ¿Sabías que nuestro centro de escucha también se la juega por los diferentes sectores del municipio? Semanalmente están haciendo diferentes actividades de orientación psicológica y jurídica para la comunidad Sin embargo también nos estamos desplazando a los diferentes barrios, programas de la Alcaldía Municipal y colegios del municipio Llegando a más personas con nuestro centro de escucha Jugada número 5 Si acerca Agosto y sus buenos vientos Pero también la Semana de la Teñidad Deben estar muy pendientes a nuestras redes sociales para que conozcan más información sobre este día Qué actividades vamos a tener y todo lo relacionado a esta teñidad Así que conéctense y no se pierdan estas actividades Porque somos Ateños de Corazón Hasta aquí nuestra emisión de Así Jugamos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por estar pendientes Chao, chao